Hey, nos encontramos acá en la ciudad de Medellín y como les parece que ya arrancaron los alumbrados y en este momento están ensayando y hay una infinidad de cosas bonitas en estos alumbrados de la ciudad de Medellín acá vamos a observar lo que es unas estrellas estas estrellas representan lo que es la noche acá vemos unos muñequitos muy bonitos y acá vemos algo muy muy llamativo que es un carrusel este carrusel es de renos y está con estrellas también vemos algo muy particular que es una montaña rusa o una montaña rusa no, es una, como es que se llama esta que ven ustedes acá en el fondo que no recuerdo muy bien la que da vueltas es una, bueno, que tenía sillas y la gente se sentaba y daba la vuelta una rueda Chicago, la llaman la rueda Chicago y acá hay una rueda Chicago pero de campanas si ustedes miran la creatividad hoy en día de las personas que están haciendo estos alumbrados es una creatividad que ha venido en decreciente como que la creatividad no está plasmada como años anteriores en este momento es el espacio más pequeño pero no hay muy buena creatividad en el sentido de que no vemos figuras con movimiento, no vemos figuras en 3D no hay pantallas no hay nada que que verdaderamente emocione como lo emocionaba antes el antiguo alumbrado del río que era desde el edificio inteligente de las empresas públicas hasta más arriba del puente de Guayaquil que llaman que era un puente es un puente muy antiguo un puente donde donde tiene su historia un puente hecho en adobe macizo y que su piso es de piedra y entonces si nos ponemos a analizar no hay mucha creatividad pero más sin embargo están haciendo los alumbrados que es lo más importante acá hay un pedazo acá solamente un pedacito dice aguinaldero la aguinaldería vamos a ver en qué consiste la aguinaldería y vemos que no no se ve como unos alumbrados bonitos no se ven como unos alumbrados llamativos pero más sin embargo ellos intentan y siguen haciendo este trabajo hola buenas tardes buenas noches como están como le parecen estos alumbrados hermosos muy muy lindos bueno como le parece que hace muchos años hace más o menos unos 15 años más o menos hacían los alumbrados del edificio inteligente que es el que vemos acá en el fondo hasta el puente de Guayaquil usted recuerda el puente de Guayaquil si y los alumbrados eran mucho más bonitos hoy en día vemos que la empresa EPM no tiene creatividad en el sentido de los alumbrados ¿por qué? porque primero era no había tanta tecnología no habían celulares con tecnología no había diseño en 3D y hoy en día hay una facilidad de diseños 3D de tecnología y lo que vemos es prácticamente unos alumbrados de hace 25 años ¿en qué sentido lo digo yo? es porque vemos casi lo mismo entonces para ustedes que estamos jóvenes es muy bonito pero para los que conocemos de los alumbrados y que hemos estado con ellos hace más de 25 años sabemos que verdaderamente los alumbrados cada día van de mal en peor de mal en peor pero más sin embargo los niños que van creciendo de 3 añitos de 5 añitos de 7 añitos o más ven esto una novedad pero los adultos sabemos que ya verdaderamente los alumbrados están quedando cada año más feos primero había menos recursos y la alcaldía y EPM generaban más proyectos sobre estos alumbrados y ayudaban muchísimo a que las familias tuvieran un recorrido decente y bonito y amigable hoy en día vienen las familias hacen su recorrido y vuelven y se van pero no está generando este recordatorio y esta cosa bonita el lamento y ese espíritu navideño que se está acabando entonces ustedes que ven acá que pueden mirar está bonito como les parece pues si la verdad desde mi experiencia pues de lo que yo veía y lo que he recorrido transición de los años pues me he dado cuenta que si ha cambiado mucho porque pues incluso podíamos ver que los alumbrados del río iban mucho más al fondo iban mucho más al fondo ya solamente es como este pedacito de puente a puente y pues si la verdad es que no se comparte mucho porque las familias vienen observan el pedacito y se van y lo otro es que hay mucha aquí hay más de casi 5 millones de habitantes en Antioquia y viene mucha gente del exterior y entonces cuando esto se llena es verdaderamente una multitud impresionante entonces la gente no está disfrutando mucho lo otro por el coronavirus también que ha pasado también esperemos que este es el primer alumbrado después del coronavirus y esperemos que no se llene mucho muchísimas gracias por esta pequeña entrevista muchísimas gracias por esta opinión y acá estos son un poquitico de los alumbrados de la ciudad de Medellín 2021 que lo vuelvo y lo reitero no son unos alumbrados que generen un gran impacto pero más sin embargo lo están haciendo para la comunidad muchísimas gracias muy formales y acá estamos acá haciendo este video y son ciudadanos y personas que están viendo estos alumbrados y mire ellos también dicen que son transeúntes que están bonitos pero que verdaderamente no están generando un gran impacto si esto lo dicen los niños los jóvenes que dirán los adultos que conocieron los alumbrados viejos bueno amigos les deseo un feliz día si ven este video de día les deseo una feliz noche si lo ven de noche recuerden que Medellín los invita para que vengan en este 2021 a ver los alumbrados y todas las personas del exterior de Colombia de Antioquia los 32 departamentos y de los mil y pico de municipios están invitados para que vengan a ver estos hermosos alumbrados de la ciudad de Medellín lo digo en que sentido hermoso es porque compartir en familia en navidad compartir con los amigos tomarse una cerveza tomarse un aguardiente genera este espíritu navideño y es bonito compartir después de esta pandemia estas cosas maravillosas acá vamos a hacer acá un paneo está muy oscuro esto es solamente un pedacito que prendió la alcaldía y EPM y acá vemos lo que es una especie de estrellas estas luces hacen una ilusión óptica de las estrellas y vemos una luz unas luces que están sobre el río el río ya lo están iluminando y es algo que se está viendo aparentemente bonito novedoso pero recordemos que la navidad es para las familias la navidad es para los niños la navidad es para los abuelos para que recuerden esa infancia esa infancia y esos tiempos bonitos donde se podía compartir y no había tanta cosa es algo muy bonito compartir en familia estamos acá en la ciudad de Medellín en el parque del río y acá mira acá nos prendieron un poco acá prendieron un poco estos alumbrados vamos a ver si de pronto lo vuelven a prender acá se ven acá unas pantallas acá los los prendieron un poco y es un poco de este espíritu navideño como les decía antes bienvenidos a Medellín no son los alumbrados que pensé que harían en este 2021 la creatividad se está perdiendo pero recordemos que la alcaldía cada día está mejorando sus aguas no se está yendo la luz las personas siguen consumiendo la luz hace mucho tiempo que no se va la luz en Medellín entonces la alcaldía cada día está mejorando cada día más lo otro es que verdaderamente toda persona que camina en la ciudad de Medellín o en Antioquia le paga dinero a EPM y al pagarle dinero a EPM ellos gastan un poco de ese presupuesto y ayudar a las personas para que tengan un sano esparcimiento bueno no es por más aquí los dejo con esta imagen de la aguinaldería la aguinaldería es como una banda transportadora que transporta estos aguinaldos y con esta toma también de esta rueda Chicago hecha de campanas bueno como ya les había dicho antes les deseo un feliz día si lo ven de día una feliz noche si lo ven de noche suscríbanse a mi canal y vienen muchísimo más videos hasta la próxima con la próxima Gracias.